Cichero, eh. Cichero para Tigres. Cichero. Solicite, ¿qué tal, Tigres? Cichero, Cichero. ¿Me escuchas, todo bien? ¡Vamos! ¿Me escuchas, Cichero? Sí, se escuchó 100%. ¿Cómo estás? Oye, esa camiseta que llevas refleja un poco lo que está haciendo Porcinos, en plan Porcinos-San Germen o por qué es? No, porque me gusta cómo juega Cavani y dije, hostia, me lo voy a poner, te lo das cuenta. Bonito, bonito, bonito. La tiene todo el mundo, ¿no? Te quería preguntar, Cichero, ya sabes que estuvimos intercambiando algún que otro comentario en directo. Me pasé a saludar. Sí, sí, sí. Tu cumple era el 25 de abril, ¿no? Y el mío el 24. Hostia, pero eso es increíble, ¿no? Somos tauriños, somos gente ganadora y que no bajamos los brazos hasta conseguir los objetivos, ¿no? Gente con mentalidad de ganadores, ¿a que sí? Eso siempre, eso siempre. Pero sí que te quería decir que mis hijos son fanáticos tuyos, así que estarán viéndome ahorita. Ah, bueno. ¿Cómo se llaman, Cichero? Escucho a todos los gores ahí gritando en la mesa de allá, que gritaron como locos. Están cagadísimos. ¿Cómo se llaman tus hijos, Cichero? Mis hijos se llaman Sebastián y Santiago. Sebastián, Santiago. Un saludito de parte del Greycox. No creo que lo haga, ¿no? Ah, tranquilos, tranquilos. Calma, calma. Oye, Cichero, he visto que al final te han puesto una cláusula un poco por encima. ¿Te sentó mal que la primera esta que iba a ser por debajo? ¿Habéis solucionado los problemas internos o cómo va esto? No, nunca hubo ningún problema. Creo que, por si no, tiene un plantel increíble. Y fue bastante difícil para Ibai y para el míster llegar a un acuerdo con las cláusulas de cada uno. Creo que lo hizo muy inteligentemente porque tenemos un buen equipo. Y bueno, toque lo que toque, somos futbolistas y aquí estaremos dando nuestra mejor versión porque el fútbol es mi pasión. Eso es muy bonito, Cichero. Pero ahora que estamos ya a pocos minutos de acabar y tú ya creo que lo dijiste en directo, te quiero preguntar si realmente es cierto, si salieras de Porcinos, si te gustaría jugar en Science como primera opción en el caso de que salieras. Eso me gustaría saberlo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tienes un buen equipo, eres una persona inteligente y muy importante en todos lados. Pero estoy preparado para todo. Como hablé con Ibai, somos profesionales y siempre donde...